El cielo lloraba sobre la ciudad, una lluvia torrencial que convertía las calles en ríos de asfalto. Miguel, un taxista curtido por años de noches solitarias, observaba el reflejo de las luces en el parabrisas mojado. Un nuevo pasajero, una mujer joven con el rostro pálido y los ojos hundidos, ocupaba el asiento trasero. Al cementerio, por favor, dijo con voz temblorosa. Miguel encendió el motor, sintiendo un escalofrío que nada tenía que ver con la fría noche. El camino al cementerio era corto, pero la mujer no decía nada. Su silencio era pesado, inquietante. Miguel se sentía incómodo, como si una mirada invisible lo observara desde la oscuridad. Algo anda mal, pensó. La mujer parecía perderse en sus pensamientos, sus ojos fijos en la ventana, reflejando la lluvia que caía sin cesar. Al llegar al cementerio, Miguel detuvo el coche. La mujer, sin decir palabra, le tendió un billete húmedo. Gracias, murmuró, y se bajó del coche. Miguel la observó mientras se alejaba, su figura solitaria desapareciendo entre las lápidas. No pudo evitar sentir una punzada de curiosidad, un deseo de saber por qué una mujer joven visitaba un cementerio a esas horas. De pronto, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Era como si una mano fría le hubiera tocado el cuello. Se giró, pero no había nadie. Imaginación, se dijo, tratando de tranquilizarse. Sin embargo, la sensación persistió. Se sintió observado, perseguido por una presencia invisible. Al encender el motor, un fuerte golpe resonó en el coche. Miguel se sobresaltó, mirando hacia atrás. En el asiento trasero, una mancha oscura se extendía como un charco de tinta. Un olor nauseabundo llenó el habitáculo. La mujer había dejado una marca, una huella de su presencia. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Esa noche, Miguel conduciría con la ventana abierta, sintiendo la lluvia fría en su rostro. Pero no pudo librarse de la sensación de que algo lo seguía, una sombra invisible que lo acechaba en la oscuridad. Gracias por ver el video.